Amigos, buenos días. Hoy nos ha hecho una increíble mañana soleada. El día de hoy en estas aventuras aquí por San Francisco nos vamos a ir a conocer los termales rústicos en esta maravillosa mañana. Miren este maravilloso paisaje. Y listo amigos, hemos llegado a la primera etapa de esta nueva aventura hoy en la máquina del tiempo. Allá tenemos el carácter fútbol. Allá tenemos al primo Fir, allá en su camioneta. Bueno, en su campero, ¿no? En su tipo. La Wrangler Sport, muy chévere ese carro, una araña, un gato. Y esta es la primera etapa de nuestro camino. Aquí hasta aquí nos trae la carretera y debemos meternos aquí por este senderito en donde vamos a hacer una caminata de 15 minutos aproximadamente. Entonces ahí les iremos mostrando las sensacionales imágenes de esta maravillosa mañana súper soleada. Qué día tan chévere, amigos. Cómo desearía que estuvieran aquí conmigo. Pero bueno, acompáñenos a través de su canal, por si. Ya nos vemos. Y vean, amigos, este camino en piedra. Antigüedad, quién sabe. Pero pues se ve que fue un camino muy bien elaborado. Puede ser un camino, bueno, quién sabe, por allá de la época de la conquista, de la colonia. Qué sé yo. Vamos a ver hasta dónde nos lleva este camino en piedra. Un secreto, amigos, para caminar por las veredas, por las zonas que no tienen caminos tradicionales, es pisar las rocas más grandes, no pisar los guijarros sueltos. Entonces siempre procuren pisar las rocas más grandes para evitar caídas, luxaciones, tronchaduras. Así con eso pueden disfrutar más de un día de campo. Música La época de piedra, pues viene más hablando más de la época, digamos de la época prehispánica. Sí, viene un concepto de el sendero desde Zipaquirá. Los panches inicialmente, que son los indios que estuvieron en estas tierras, ellos llegaron y se asentaron en la parte de Subachoque con un encomendero. De hecho, el encomendero de ese momento, que es el más reconocido, y acá lo tenemos por una vereda, se llama Juan de Vera, español. Se organizan en Subachoque, y en esa época Subachoque no era Subachoque, se llamaba Chinga Fría por el clima. La Chinga es un concepto, una palabra del temperamento de estos panches, un temperamento fuerte. Es la Chinga, la organizan acá, y tienen un grupo grande. Cuando él empieza a hacer la travesía, porque ellos buscan siempre hacer el trueque, que es el manejo que ellos intercambiaban productos, y que se mantiene todavía hoy en San Francisco con la moneda, la tucaneta, que es una vendémica de San Francisco. Empieza a hacer el caminar por los sectores, llámese Chorreplata, donde estuvieron, llámese Aguacaliente, y llámese el Camino del Yaque, el Camino del Yaque que arranca en Pueblo Viejo, donde hay una cascada similar a Chorreplata. Cuando ellos empiezan a hacer ese sendero, él se encuentra con este clima bonito como caliente, y ese Chinga Fría cambia a ser Chinga Caliente, este sector. Entonces le pone Chinga Caliente, el santo español del momento, ellos se bajazaban siempre sobre los santos para colocar nombres. San José de Chinga Caliente. San Francisco antiguamente se llamaba San José de Chinga. Ellos siguen haciendo estos caminos, y ellos iban colocando a nivel, iban haciendo, forjando en piedra, su sendero. ¿Por qué? Porque tenía que pasar mulas, y ya viene la otra época en la cual ya el campesino de la zona agoyacense, que es Zipaquirá, empiezan a traer las ollas en barro, casi como el morral, y se colocan, y se colocan el tiro de amarre, mantienen rectos porque si ellos se voltean, se sale la sal, se salen los productos que los cargantes. El cargar antiguo era, venía acá, había un tocito como el de los caballos, lo colocaban en la frente, y el otro lo manejaban de esta forma. Las ollas son en barro, vienen en alpargatas, y van hasta la vega inicialmente, intercambian con miel, porque es la zona más caliente, donde producen caña. Algunos van hasta onda. Sí. Esos son días de caminata y senderismo fuerte. Y el sendero lo armaron ellos. Claro. Sandro, un número de contacto para que se puedan llamar las personas que miren el canal y que quienes sean interesados en ver una caminata guiada con historia. Historia. Es el 315-850-5909, se llama Traveseando. 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 Amigos. Un juego de palabras. Travel, viaje, guiando. Un juego de palabras. Ah, un juego de palabras, qué interesante. Y el andar se llama, cualquier sendero que se utiliza acá, en mi concepto se llama el andar San Franchingano. San Francisco. San Francisco y chinga. Chinga. Entonces, el andar San Franchingano. Ah, bueno. Sandro, muchas gracias. Mandaron solo los seguidores de Time Machine. Time Machine, bienvenidos a nuestro territorio San Francisco. Tenemos muchas cosas que mostrar desde San Francisco y toda la zona del Gualegas. Excelente. Bien. Bonita, gente sana. Que no se encuentre uno alemán, o a gente de otro país, algo así. Colombianos, San Franciscanos. Un alemán casado o tu compañera es una San Franciscana. Ah, qué bueno. Pero es más San Franciscano. O sea, yo creo que lo sacan es por los ojos y eso. Y bien, amigos, hemos llegado a un lugar que se llama Jardín Encantado. El secreto de este Jardín Encantado que queda aquí en San Francisco es precisamente el avistamiento de aves. Entonces, estimados amigos del canal, vamos a ver, vamos a hacer la reseña de este sitio espectacular. Y sí, efectivamente, se escucha un sinnúmero de aves cantando a los alrededores. Vamos a ver entonces qué sorpresas maravillosas nos depara Jardín Encantado. Las especies se distinguen por el color del pico, el color de las patitas, el tamaño, la manera como vuelan. Se llama un charte cerco y se le adora. Entonces, yo tengo los bebéros numerados, que el número 34, de izquierda a derecha. Les enseño algunas especies, voy rápida, porque ellos son muy rápidas. Aquí en el 5, cabeza azul, cuerpo verde y capilla es blanca. Es un délico, una masilla genitrana. En el 8, rayas blancas y negras en el pecho, en la cuatora. En el 7, pecho negro, cuello azul, cabeza verde y grita un mango. Aquí, el nombre. ¡Suscríbete al canal! y 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 bien y 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